Bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy aprenderemos cómo colocar efectos de sombra en nuestros textos o imágenes en Canva. Primero entra a tu cuenta de Canva y da clic en miniaturas de YouTube o la presentación que tú desees. Yo voy a aprovechar mi tiempo y voy a hacer la miniatura para este video. Voy a seleccionar esta presentación en amarillo para que aprecie mejor el efecto de sombra. Para este ejemplo voy a subir una imagen en PNG, es decir sin fondo, para mostrarte cómo hacer el efecto de sombra. Te recuerdo que ahora puedes subir tus imágenes directamente desde tu PC, solo arrastrando hacia tu presentación. O si prefieres también puedes subir desde aquí tus archivos. El siguiente paso es dar clic a la imagen y aquí arriba da clic en editar imagen. Cierre en las opciones y busca sombras. Con esta flechita sigue hasta encontrar la que diga fondo. Da clic Y ves que aparece este fondo. Da otra vez clic y se despliegan estos ajustes. Y aquí puedes hacer los ajustes necesarios para que la sombra o fondo parezcan como mejor se vea. Es cuestión de jugar con los controles. Es cuestión de jugar con los controles. Y cuando estés conforme, da en aplicar. Este efecto también puedes aplicar en tus textos. Da clic en el texto y selecciona efectos. En esta sección a los ajustes necesarios. La sección a los ajustes necesarios. Agradezco mucho tu atención y espero te sirva en lo que me viste hoy. Si te gusta conocer consejos de cama, te gusta seguir el canal, darle like y compartir. Como siempre te desea, si hay un buen momento. Hasta luego. Gracias por ver el video.